Quiero invitar, por favor, a mis panelistas, Gerardo Alcanta, director general de Trust, por favor, Gonzalo Leaño, cofundador y CEO de Lemur Development, Jack Levy, el CEO de Grupo BEC, nuestro amigo Alejandro Michel, de Idex Inmobiliaria, y Ignacio Ramírez, el CEO de Inverti, que tiene ya más de 30 años aquí en Guadalajara, dándole el dato. Un aplauso para ellos, por favor. Bien, muchas gracias, Érico. Gracias también a Guillermo por esta invitación a este gran evento. Creo que después de haberles rogado mucho a Érico y a Guillermo para que se hicieran un evento en Guadalajara, creo que nos hemos sorprendido del éxito que ha tenido cada año. Y como dice Érico, creo que Jalisco y la zona metropolitana de Guadalajara están viviendo una situación un tanto diferente a lo que sucede en todo México, con tasas sostenidas de crecimiento, en vivienda vertical, inclusive en horizontal, en hotelería, ahora con el insuring, obviamente con un tema industrial, que en la tarde los expertos nos van a decir lo que está sucediendo. Bien, lo que voy a hacer es, vamos a hablar del desarrollo urbano y la verdad es muy amplio este tema, y voy a tratar de hacer unas preguntas muy claras y muy concisas a nuestros participantes. Bueno, pues, primero les pido que se presenten a cada uno de ellos. Buenos días a todos, Gonzalo Leaño, soy cofundador y director general de Lemo Development. Buenos días, te hubieras aventado un chiste en el hecho para que se despierten. Mi nombre es Jack Levy, soy fundador y presidente del Grupo BEC, de aquí de Guadalajara. Mucho gusto, Gerardo Alcántar, socio y director de Tros Capital, de Guadalajara también. Buenos días, mucho gusto, Alejandro Michel, director general de Grupo IDEX. Bueno, primero que nada, como todos los que participamos en este negocio, siempre hemos pensado que el tema de permisos y de factibilidades para hacer los proyectos, se deja al último, pero siempre regresa para recordarles que es lo más importante, precisamente para el desarrollo, precisamente para que puedan hacer su proyecto inmobiliario. Primero que nada, me gustaría saber cuál es la situación actual en la zona metropolitana, de cómo la estás considerando ustedes en base al desarrollo que hemos tenido actualmente. Gonzalo, por favor. Bueno, en mi opinión, creo que el desarrollo de Guadalajara ha sido, de alguna manera, bendecido en los últimos años. Creo que ahorita el tema político es lo que más nos trae a todos preocupados. Vemos cómo, por ejemplo, la Ciudad de México en su momento tuvo un desaceleramiento fuerte en cuanto al tema del desarrollo inmobiliario, por temas de nuevos juegos, nuevas maneras de reglas en el juego. Entonces, muchos desarrolladores de la Ciudad de México se vienen a Guadalajara para empezar a desarrollar por acá. Hoy vemos empresas, por ejemplo, como Bigrand, aquí en Guadalajara y algunas más de la Ciudad de México. ¿Por qué en Guadalajara? Pues porque en Guadalajara, la verdad es que es un oasis para el desarrollo inmobiliario. La verdad es que todavía hay muchísima demanda para proyectos, principalmente en lo que nosotros nos dedicamos, que es vivienda premium, multi-premium y residencial plus. Creo que todavía hay bastante mercado por ahí. Sin embargo, hoy tenemos algunos riesgos, como por ejemplo, también nuevas reglas en el juego. Hoy viene el tema del PodMed, que creo que es ahorita parte de lo que vamos a platicarles aquí en el panel, en donde hay que entender cuáles son las nuevas reglas del juego, hay que entender cuáles son estos nuevos retos. Y de acuerdo a… creo que los desarrolladores que mejor lo entiendan, pues van a ser los desarrolladores que van a seguir adelante con ese tema. En mi opinión, repito, el mercado sigue bastante, bastante sólido. Hoy vemos como, por ejemplo, los desarrolladores nuevos se están vendiendo y las absorciones siguen siendo bastante buenas. Entonces, en mi opinión, un tema… digo, todos hablan de crisis, etcétera, bla, bla, bla. Y pues la verdad es que hoy no entendemos cómo es posible que las propiedades estén a los precios que están y vendiéndose. Entonces, yo diría que es un momento todavía de bastante esperanza. Simplemente hay que entender que hay que empezar a jugar un nuevo juego y hay que entender que hay nuevas reglas. Y en base a esas nuevas reglas, pues obviamente empezar a jugarlas. Gracias, Gonzalo. Jack, respecto a todos los proyectos que tienes tú en Grupo BEC, por ahí ya tienes en diferentes ubicaciones. Antes solamente en Guadalajara traíamos el problema de que no podíamos desarrollar en el Distrito 2, que es la Minerva, porque había un amparo. Y después de 20 años finalmente el gobierno gana ese amparo y lo que hace es que toda la zona de la Americana, toda la zona de la Minerva, pues se empieza a tener mucha inversión. ¿El ordenamiento del territorio qué tanto te ha afectado o te ha favorecido en los proyectos que tienes en Grupo BEC? Gracias. Primero, ojalá que lo que compartamos les sirva. O sea, ojalá que parte de lo que nos pregunten y podamos compartirles les genere algún tipo de valor a ustedes. Buenos días a todos. Segundo, la verdad es que es una chulada el panel. O sea, me da mucho gusto haber estado con ustedes. O sea, está padre que son competencia muy sana a todos y a todos. Los conozco desde hace muchos años y felicidades, la verdad es que hacen las cosas muy, muy bien. Seguido a eso, es cómo mantenerlo divertido e interesante para que haya interacción. Entonces, si de repente interrumpo o alguien está diciendo algo y agarro el micrófono, de antemano les pido una disculpa. No estoy tratando de ser más que engaging, ¿no? O sea, que la dinámica es un poquito más movida. Entonces, me disculpo de antemano. Respondiendo a tu pregunta, y a diferencia de lo que dice Gonzalo, está terrible Guadalajara, ya no se vengan a invertir aquí, por favor. No vengan a Guadalajara. Déjenos comernos el mercado. Sí, eso de que abunda y hay mucho mercado, no es cierto. Ya nadie está comprando, váyanse a otro lado, por favor. No, la verdad es que es impresionante lo que ha aguantado Guadalajara. Tanto, o sea, ha venido muchísimas, o sea, casi, casi es como que se vinieron de México, ¿no? Y hay muy buenos proyectos y han hecho las cosas muy bien. Bueno, en base a tu pregunta o respondiendo a tu pregunta de cómo está el tema y cómo ha afectado, más que ese tema en específico de que se cerró y luego se abrió, creo que nos falta como empresarios juntarnos más. De hecho, por ejemplo, los cuatro que estamos aquí, los cinco que estamos aquí, tú estás muy metido en todo el tema inmobiliario. Ojalá que a partir de aquí sirva esto para aliarnos, platicar más, tener más comunicación e inspirar a otros a tener más comunicación. Creo que lo que hace falta es tener más... pelotas, este, en el sentido de hacer más equipo y enfrentar las cosas juntos cuando hay problemas. O sea, ahí se emparó una persona que tenía intereses, que a final de cuentas nos fregó a todos durante cuánto tiempo, afectó todo un mercado de desarrollo y es tristísimo que eso sea posible. O sea, es triste que como funcionan las cosas en México, es una persona malintencionada que entiende el tema legal y que tiene los contactos correctos, va y te mete el pie y le mete el pie a miles o millones de personas. Y la gente que lo entendemos y lo vemos, no hacemos nada al respecto. Mientras, o sea, no queremos que nos afecte más y nos escondemos en nuestra trinchera y esperamos a que pase para luego seguirle, ¿no? En vez de hacer equipo, juntarnos y enfrentar ese tipo de cosas para que no siga creciendo. Creo que es más eso, creo que es más un tema de hacer equipo, en mi opinión, que ese caso aislado en específico, sí, sí me afectó mucho. O sea, en ese sentido, traía varios proyectos en Providencia, me lastimaron muchísimo, me costó muchísimo dinero y afectó mucho a la empresa, por supuesto. Gracias, Jack. Tomando en base los comentarios que haces, Jack, precisamente una de las cosas que ha sucedido es que cuando los planes parciales se abren y tenemos una consulta pública y es donde tenemos la oportunidad los propietarios de defender el uso de suelo o de pedir un mejor uso de suelo, desgraciadamente el 95% de la población, propietarios de tierra, no se enteran de esas consultas públicas, ¿no? Entonces, creo que ahí es importante el hecho de que los desarrolladores no nos juntemos, es precisamente porque somos muy pocos los que nos enteramos de estas situaciones, entonces andamos ahí a las carreras defendiendo los terrenos y avisándoles a los conocidos y creo que es una parte de lo que ahorita el programa de ordenamiento del territorio, que es el POTMED, que está a nivel estatal, pero realmente está afectando muchos terrenos y creo que mucha gente de aquí no sabe que puede traer un proyecto. Una pregunta, ¿podrías preguntar y que levanten la mano quién sabe, quién está enterado de ese tema de ordenamiento territorial? Sí, claro. ¿Quién sabe qué es el POTMED? Sí, precisamente creo que una de las cosas... O más bien, ¿quién no sabe para ver la cantidad de manos? Más bien aquí es, ¿cuánta gente sabe que el POTMED está en su fase final? Y de todos los que aquí presenten, ¿no? Para saber más o menos una idea. Levanten la mano, por favor, ¿quién está enterado del POTMED y del DOT? Entonces, a lo mejor valdría la pena empezar por explicar qué es. Sí, bueno, quería hacer nada más la pregunta. Sí, voy a enlazar... ¿Y sabes qué, Nacho? Además de explicar qué es, cuáles son las trascendencias de lo que esto conlleva y la importancia exactamente de que no sepamos qué es, porque es impresionante lo que puede llegar a afectar en el desarrollo de la zona metropolitana de Guadalajara. Y más que no sepamos, y eso es un tema de una falla del gobierno con este sector. Es impresionante que no nos hayan incluido para poder hacer ese... No le echaría la culpa al gobierno porque entonces la responsabilidad de todos aquí es informarnos también. O sea, si te ves como víctima, pues cómo lo cambiamos. Entonces, ¿por qué no nos explicas qué es el POTMED? Bueno, el POTMED es el instrumento que el gobierno del Estado tiene que aplicar en base al Programa Nacional de Población. Primero, viene lo federal, lo bajamos a la estatal y luego lo metemos a la municipal. Entonces, el tema es que las directrices que nos da el gobierno federal tienen que ser aplicables al Estado y tienen que ir en concordancia con los usos de suelo que se presenten federal y luego llega al municipio. Sin embargo, cuando llega al municipio, el municipio dice que con el artículo 115 constitucional, pues es independiente y él puede dictar los planes parciales que a ellos les convengan. Entonces, eso es el POTMED, sí es interesante que lo puedan buscar por internet y ahí se puede ver. Lo que yo quería enlazar ahorita un poco el tema con Gerardo es él que tiene los proyectos en la zona de andares con el tema de la movilidad, porque también el POTMED nos afecta o nos favorece en el tema de movilidad. De lo que ustedes están haciendo en la zona de andares, ¿hay alguna situación que les va a favorecer en el tema de movilidad? Muy buenos días a todos. Gracias, Érico, por el espacio. Gracias a todos por compartir parte de su tiempo, que son personas muy ocupadas. Le reconozco también su lugar en la mesa. Gracias, Nacho, por establecer aquí diálogo con todos. Me gustaría, abordando el tema que comentas, realmente me voy a lo general y luego a lo específico. Pues la ciudad tiene muchas zonas de alta densidad. Se está redensificando varias zonas, en específico donde nosotros estamos, pues son proyectos que tienen entre 200 hasta 300 unidades privativas, por lo cual generan un impacto muy interesante y muy denso al tema de movilidad, lo cual pues la ciudad no está preparada porque muchas veces están sobre zonas que no son avenidas de alta circulación, sino que son avenidas de destino. Ya tenemos hospitales, ya tenemos oficinas, ya tenemos centros comerciales, los cuales muchas veces terminan en callejones o espacios de destino, en los cuales si no vas a esa zona, no tienes por qué pasar por ahí. Hasta hace poco estaba solucionado de una manera eficiente, porque no tenías mucho espacio vehicular transitando por estas zonas, pero ahora vemos mucha mayor densidad. Y dónde lo vemos, desde los carros mal estacionados, porque vemos un alto volumen de carros mal estacionados, que no se resuelve ni siquiera con grúas, agentes de movilidad específicos y todo, ¿por qué? Por este tema de la planeación y de la alta densidad que tienen las zonas. Yo siento que estos planes parciales integrales tienen que ir mucho… Había un programa que ya conocen aquí los caballeros, que era el plan este del CUSMAX, donde intervinieron algunos agentes urbanistas de alta ya experiencia, como el despacho este de 3.14, que participó un poco acá con planeación urbana del municipio de Zapopan y todo, para hacer un plan de desarrollo en el cual se le daba prioridad al peatón y a las unidades no relacionadas con motorización, con bicicletas, etc. Estos planes, como dice Jack hace rato, se van quedando en el tintero por falta de comunicación y como dice el arte de la guerra, al municipio y a los gobiernos lo que más les conviene es que nosotros estemos divididos, el dividir y vencerás. El que te digan, oye, a todo dar, ellos no están de acuerdo, ni se hablan, no se llevan, a toda madre, les caemos muchos, Jack llega en lo particular, Gonzalo en lo particular, Alejandro en lo particular y no hacemos un frente fuerte para decir, oye, necesitamos esto, ¿no? Para resolver tu ciudad, desde las luminarias, semáforos, por ahí nos juntamos con la gente de Puerta de Hierro, del fraccionamiento, para poner un semáforo en la zona donde está el Walmart de Plaza Patrio y de esta avenida Paseo a los Virreyes, porque era un tema que no podían dar vuelta los camiones, entonces te tenían que meter a la zona de Boulevard Puerta de Hierro, estaban tronando toda la plataforma de granito que pusieron muy bonita, entonces hay cosas que nosotros como IP venimos a participar con el municipio para dar soluciones que le corresponden al municipio, pero por no estar organizado, entonces un poquito en resumen de todo esto, también no me quiero alargar mucho porque sé que somos varios, es que sí tenemos que ser un frente unido, tiene muchas áreas de oportunidad el municipio, porque luego también hacen ciclovías donde no deben de ir, que por Avenida México y eliminan un caril y saturan otra vez la movilidad, entonces todo eso surge de la falta de comunicación y todo, y seguimos con muchas áreas de oportunidad. Por otro lado, como anuncio, tenemos otros proyectos como en Vallarta, que en 5 hectáreas tenemos 180 unidades privativas, súper baja la densidad, son proyectos nuevos y que la gente ya está buscando de ese tipo de proyectos donde la densidad sea muy baja y los espacios públicos sean muy amplios. Ahora tenemos que apostar ese tipo de cosas, no todo, Jack me decía ahorita en la mesa antes de entrar al panel, oye luego por eso gana López Obrador, por quererse atascar y por querer todo para acá, entonces hay que hacer proyectos también que beneficien a toda la escala social, porque luego también el mismo municipio dice, es que vamos a beneficiar a zonas de escasos recursos como separando, ustedes acá y ellos allá, no, pues o sea, hacer una ciudad abierta, sin murallas, en la que pues obviamente empiezan a caer otros temas, como la seguridad y pues ya se empiezan a revolver muchos factores, ya no más es movilidad, pero bueno, los dejo para que puedan seguir con otros temas, no, gracias. Gracias, Gerardo. Alejandro, en el caso concreto de la zona metropolitana de Guadalajara, tenemos el programa de desarrollo metropolitano, en la empresa que ustedes tienen la mayoría de sus proyectos se encuentran dentro de estos ocho municipios, ¿cómo están haciendo ustedes para que el proyecto se adecue a los planes parciales que ahorita se están, que se están aplicando? Y sin embargo, vienen cambios que te pueden afectar en lo futuro. Gracias, Nacho. Un gusto acompañarlos a todos y participar en este gran panel. Nosotros dentro de nuestro proceso de desarrollo inmobiliario, lo que hacemos cuando llega a alguna reserva territorial potencial, hacemos una ficha, un análisis previo de la propiedad, en base a los planes parciales, que es un instrumento público, al cual todos tenemos acceso, inclusive hoy con plataformas, yo creo que tecnológicamente muy avanzadas, que tenemos en Jalisco, como el visor urbano, en donde ya cualquier persona, a través de un clic, puede hacer una consulta en gran parte del territorio y tener información básica de cualquier predio para generar trámites, etcétera, pero de igual manera saber cuál es el potencial de densidad que tiene la propiedad. A partir de ahí, sí es importante meterse a nivel más técnico para entender no solamente la densidad, sino qué reglamentos pueden aplicar, dependiendo la zona en la que se encuentre, alturas, retranqueos, es un tema muy complejo, el de la regulación que tenemos actualmente, pero es un proceso de planeación muy a detalle que se tiene que tener al momento, inclusive antes de arrancar el proyecto, y poder entrar en algo con certeza de qué es lo que se puede construir y no tener sorpresas en el camino. Yo siento que hoy, Jalisco, Guadalajara, estamos en un buen momento, no solamente por el desarrollo que se ha generado y el crecimiento económico que tiene el Estado, sino porque tenemos, creo, hoy reglas más claras, o sea, ya hoy tenemos planes parciales en todos los municipios, operando, hoy no está en una situación en la cual algún plan está impugnado, ya Zapopan también publicó después de muchos años de no tenerlo, entonces hay reglas más o menos claras, perfectibles sí, obviamente no hay un instrumento de esa magnitud y esa complejidad que de saque pueda venir perfecto, pero ya hay un primer planteamiento municipal y ya también tenemos, creo que también es un instrumento que no en muchos lugares se tiene, un POTMED, porque lo que hemos vivido, esta mala planeación de la ciudad, mucho parte de esa independencia que tienen los municipios, en donde con una visión acotada empezamos a hacer desarrollo inmobiliario, sin pensar en qué manera se tiene que articular como zona metropolitana. Entonces el POTMED lo que viene a intentar es a poner como ciertos límites a los municipios, sin obviamente transgredir la independencia que puedan tener, para que este crecimiento y este desarrollo poco a poco se vaya articulando y se vaya haciendo de manera mucho más armónica, entendiendo que tenemos que tener un cambio de modelo de desarrollo inmobiliario en la ciudad, estábamos con lo que se hacía antes, creciendo hacia las afueras, ya ese modelo se agotó, entonces ahora viene un proceso muy doloroso para la ciudad, que es migrar a un crecimiento vertical hacia el centro, entendiendo que no estábamos preparados ni estuvo planeado para eso. Entonces habrá tráfico, habrá dolores en ese cambio, en esa transición, pero yo creo que hoy tenemos muy buenas condiciones en Jalisco a nivel regulatorio para que se pueda dar este desarrollo inmobiliario de una forma mucho más armónica y más organizada. Y el reto para mí será ahora cómo podemos todo el tema de regulación hacerlo mucho más ágil, mucho más eficiente, porque hay que entender que hoy nuestros clientes de 2016 para acá han perdido un 30 o un 40% de poder adquisitivo, nuestros costos han subido de igual manera un 30 o 40%. Entonces realmente hoy el mercado, aunque está muy dinámico y muy activo, pues tenemos mucho menos clientes, es mucho menor poder adquisitivo. Entonces el reto de los márgenes y los costos hoy en el negocio inmobiliario, creo que es el reto más importante que habrá que atacar a nivel regulación. De acuerdo Alejandro, adelante ya. Perdón, siguiendo lo que decías, no sé ustedes, pero a mí seguido me han tocado discusiones de es que construir vertical es malo y como que te ven feo, o sea como que estás lastimando a la ciudad porque estás haciendo edificios, en mi opinión el plan de desarrollo urbano, o sea planear el desarrollo de una ciudad, pues el objetivo es en dónde va qué y cómo lo haces de una forma, es como hacer un proyecto arquitectónico, haces un proyecto arquitectónico y defines dónde van las áreas comunes, los estacionamientos, los departamentos y tiene un orden. Y si tiene un buen orden y es un buen proyecto, la gente convive muy bien. Creo que parte de lo que nos falla en México, porque no en todas partes, de hecho hay países ejemplo, es no se planea a largo plazo, no se respeta y luego se busca cómo a final de cuentas se brinca o se hace algo diferente. Tener edificios es una chulada, de hecho te ahorra, o sea si vivieras y trabajaras en 10 cuadras y trabajaras en un edificio y vivieras en un edificio y hubiera muchísima población en esas 10 cuadras, sería una belleza, todos caminarían a su negocio, no habría tráfico, no habrían coches, de hecho la calidad de vida subiría, el tema en mi opinión no es el tema de edificios o vertical, el tema a final de cuentas es la falta de organización, de planeación y de trabajar juntos. Entonces si respetamos, una, si exigiéramos mejores planeaciones y proponen una tontería y como ciudadanía hiciéramos un frente común otra vez y dijéramos, oye esto no jala, buen ejemplo es lo de las bicis en Avenida México, no he visto una bici en Avenida México, o sea es un poquito, es absurdo, ¿no? ¿Qué hemos hecho al respecto? Yo he pasado por ahí mil veces, cada que lo veo me dan ganas de guacarear y no he dicho nada y no he hecho nada, me imagino que ustedes tampoco. Entonces es un ejemplo de que vemos cosas que no hacen sentido y que nos lastiman a todos y si no hacemos nada al respecto, entonces la invitación un poquito es ¿cómo hacemos algo al respecto? Y no sé, yo no estoy diciendo que hago un chorro, o sea trato, pero pues por ejemplo en ese punto en específico, pues nada más paso, me da coraje verlo y no hacemos nada al respecto. Entonces, en fin, como que quería echar a la mesa un poquito de discusión, no sé ustedes qué opinan de qué es el desarrollo urbano, qué ven positivo, qué ven negativo, en dónde podemos nosotros poner un granito, qué parte es culpa de la ciudadanía, cómo podríamos atenderlo mejor. Gonzalo, tú que estás en tema de los nuevos desarrollos, el cambio también viene en un tema ambiental, ahorita también el PODMED se fija mucho en un tema de protección a mantos acuíferos, a zonas verdes. ¿tú crees que está bien planteado o exageran en algún momento dado los que hacen el PODMED? Porque lo que nosotros decimos es que la persona que está marcando los terrenos que sí pueden ser desarrollables o no, pues es una persona que está en una oficina y que no tiene esa visión de ciudad, que no tiene esa visión como un desarrollador y entonces ve un terreno verde y dice, bueno, pues este terreno sigue siendo verde, ¿tú qué opinas al respecto? Mira, qué buena pregunta y aunado a lo que decía Jack, yo creo que es un tema de cuando hacen este tipo de planeaciones o de estudios tan gruesos, el PODMED, pues es una cosa que mide, que son un mundo de páginas, que desde luego habla desde el tema de movilidad, habla desde el tema de vivienda social que ahorita platicaremos, habla del tema ambiental y yo creo que todos, o sea, en el tema ambiental, por ejemplo, que ahorita que me comentan, Nacho, pues hoy vemos este año, es una locura lo que ha sucedido y cómo se ha colapsado las ciudades con los 20 minutos que nos lleva aquí en Guadalajara, pero que nos cae agua como si hubieran sido 12 horas, es una locura y la verdad de las cosas es que obviamente y claro que somos responsables, tanto los desarrolladores como el gobierno y la falta de ponernos de acuerdo de que eso se esté dando, porque si hubiera existido hace 20 años una planeación de qué es lo que iba a afectar tanto concreto y no tener infiltraciones a los mantos acuíferos, tapar los escurrimientos de agua, etcétera, etcétera, pues eso es el resultado. Entonces, desde luego que yo creo que sí es muy importante todas estas cosas que ven seguramente los expertos en los temas ambientales que son cosas que seguramente ninguno de nosotros cinco aquí en la mesa somos expertos, entonces habría que traer precisamente a esos expertos de temas ambientales y que veamos primero el cómo sí, no se trata de decir oye, no se puede porque va a seguir diciendo no, no, a ver, ya tenemos un problema y la realidad es que ante una demanda de vivienda y de calidad, de servicios, etcétera, eso no se puede parar, existe el mercado y el mercado tenemos que atenderlo. Entonces, en base a que el mercado tenemos que atenderlo, cómo podemos, qué podemos hacer, va, en cuanto al tema ambiental, en cuanto al tema de seguridad, en cuanto al tema de movilidad, va, en cuanto al tema de vivienda social para que esto pueda convivir, ¿no? Por ejemplo, en el tema de vivienda social también es algo importantísimo, también gran parte del problema de movilidad que tenemos en la zona metropolitana de Guadalajara es por los traslados que hay de un lado al otro, pues eso sucedió en Tlajomulco, lo vimos, nos tocó verlo nosotros, cómo tantos desarrollos en Tlajomulco se hacían del otro lado de la ciudad y toda esa gente tenía que trabajar en el centro de la ciudad, ¿va? Entonces, los traslados que habían hicieron que eso fuera un tema completamente no sostenible y ahí están una cantidad de desarrollos abandonados en Tlajomulco porque no era sostenible, ¿no? Entonces, desde luego que cada, por ejemplo, a ver, en las zonas de andares, etcétera, todo eso, pues es ilógico que hoy nos digan que tenemos que hacer, porque Podme tiene que tenemos que hacer el 20% de vivienda social en los desarrollos. Ahora, yo le pregunto aquí a mi amigo Gerardo si en sus desarrollos de Legacy o el nuevo que está haciendo, pues va a poder meter el 20% de vivienda social en esa torre. Es imposible, no se puede, o sea, no se puede. ¿A dónde voy con esto? Para empezar, ¿qué es una vivienda social? ¿Cuál es la definición? Ni siquiera está en la ley, ¿no? Pues vamos a pensar que es una vivienda que vale, te voy a decir una tontería, pero que vale un millón de pesos. Ok, pues ¿qué va a terminar haciendo Gerardo? Que va a vender un departamento que vale cinco millones de pesos en cinco escrituras para poder cumplir con que ya vendió esas cinco unidades de vivienda social? O por ejemplo, imagínate que sí te obliguen, vamos a pensar que sí te obligaron a tener que hacer vivienda social. ¿Qué va a hacer esa persona que accedió a comprarle un departamento a Gerardo en una ganga porque lo compró en una fracción del valor? Pues obviamente lo va a comprar y al día siguiente de que lo compró lo va a vender cinco veces más caro. Entonces no vas a poder generar ese tema de lo que querías de tener vivienda social en esa zona. Eso se combate con movilidad porque es obvio que no vas a poder tener esa vivienda social en la zona de Andares o en esas zonas. Se combate con movilidad, con movilidad bien armada, con lo que decía Jack. Oye, si vas a hacer una comunidad, por ejemplo, lo vemos en Polanco, en Polanco, todos, ahí trabajas, ahí vives, ahí todo y todo lo caminas y desde luego con temas de movilidad que puedan traer a la gente que trabaja obviamente en los restaurantes, en los servicios, etcétera. Ahora, me voy a regresar un paso atrás en el tema de la vivienda social. Yo quiero ver que se dé este tema de la vivienda social y que vivan ahí en Andares, ¿dónde van a comer? ¿Dónde van a estudiar? ¿Dónde van a ir a atenderse? El mantenimiento. Entonces no se puede. Entonces, el mantenimiento, etcétera. No, pero imagínate que no se lo cobres o que le tengas que cobrar porque sea por ley. Gerardo, no se puede porque no tiene ni siquiera los servicios públicos. No existe. Entonces, considero que ese tipo de, por ejemplo, de decisiones hay que entenderlas muy bien. No es un tema de que no hay que hacerlas, hay que entenderlas y hay que ver cuál es la trascendencia y yo creo que la única manera de solucionarlo es juntándonos. Gobierno, nosotros que somos los desarrolladores, los expertos en los temas ambientales, los expertos en movilidad, los expertos en todos estos temas de servicios sociales, eso es importante y hay que juntarnos en una buena mesa para discutir cuáles son las cosas que sí son buenas porque desde luego que se tienen que hacer cosas, se tienen que hacer, es una locura, repito, lo que está lloviendo, cómo se colapsan las calles, cómo se colapsan por el tema del tráfico, etc, etc, etc. Entonces, yo creo que a medida, como decía mi querido Jack, que nos juntemos, que hagamos estos foros, es la única manera de que realmente podamos tener una ciudad sostenible. Gracias. De hecho, una de las cosas que suceden cuando se hacen la aplicación… Debería ser presidente municipal. La aplicación de los planes parciales es un tema de que se politiza, en vez de verlo como un tema urbanístico y de desarrollo y de inversiones en lo inmobiliario, se politizan y entonces, obviamente, viene el tema de qué me conviene a mí como la parte política de desarrollar o no desarrollar tal zona, ¿no? ¿Por qué Avenida Vallarta sí tiene un potencial de desarrollo pero no lo tiene Avenida México cuando son avenidas similares, ¿no? Creo que ahí es un tema precisamente en la que ustedes como desarrolladores pueden ser afectados, ¿no? Y en el caso, para continuar con Gerardo, en el tema del desarrollo que ustedes están promoviendo en la zona de Andares, también, ¿qué tanto les afecta la altura, ¿no? El decir que no puedes pasar de tantos pisos por un tema de aeronáutica civil cuando tenemos a cuatro kilómetros el aeropuerto. El polígono de aproximación, ¿no? De base aérea. Sí, mira, nosotros en específico estamos haciendo un proyecto de muy alta densidad, pero de usos mixtos, ¿no? Estos usos mixtos vienen a resolver parte de lo que comentan aquí los compañeros. Por ejemplo, nosotros tenemos una zona comercial que atiende servicios de necesidades primarias, secundarias, a los mismos residentes de la vertical, de la torre. Tenemos oficinas, departamentos y 200 llaves de hotel en el mismo elemento arquitectónico. Tenemos una pequeña ciudad vertical. ¿Qué ayuda a esto? Movilidad. Puede una persona tener su vivienda ahí, su oficina ahí, hospedar a sus clientes y visitas ahí y tener sus servicios de primera necesidad, bancarios, farmacias, todo en el mismo lugar. Entonces, es una solución de movilidad hacer proyectos verticales. Como dice Jack, no es un tema de que los edificios son malos. ¿Por qué? Dame una razón técnica del por qué. Es malo hacer una gran densidad no planeada en una zona donde no estaba especificada para tal situación o donde no tenga servicios, porque servicios estamos hablando desde escuelas, bancos, infraestructura urbana, agua, drenaje, que haya descargas para que se vaya el agua porque estás tapando con una plataforma en concreto. Ahora, nosotros estamos haciendo un coeficiente de ocupación del suelo, un cost de 1.200 metros en una huella de 6.400. Nosotros utilizamos dos terrenos e hicimos una sola vertical, entonces, el impacto visual y la plataforma a nivel urbano también es baja porque tienes muchas áreas verdes, áreas de uso común, hacemos edificios abiertos a la calle, no edificios amurallados, perdón. Entonces, todo esto son soluciones también, no nomás son problemas. Ahora, siendo específico en el tema de la altura, traemos una… para empezar, México tiene unos planes de vuelo que son de 1970 y tantos, que no se han actualizado, las mismas rutas aéreas, habrá quien sepa un poco de abrazón, no son las más eficientes ahorita, pero pues también eso es otro tema, no es tema de aeronáutica. Entonces, el polígono de aproximación que tiene la base aérea militar que tenemos por Avenida Aviación, vaya la redundancia, limita un poco temas de altura, lo cual tienes que tener una densidad menor cuando quieres hacer un edificio más alto y menos ancho, es un tema de sumas y restas. Entonces, no es una limitante porque al final de cuentas nosotros estamos haciendo nuestros proyectos con todas las credenciales y permisos pertinentes de la ley, entonces yo veo más que esto viene a solucionar, nosotros venimos a dar tres servicios, comercial, hotelería, habitacional, un poco lo que hicieron estas personas, aquí de Fibra 1, tienen un hotel, tienen una plaza comercial, tienen oficinas y enfrente está la American School, entonces tienes escuela, oficinas, banco, servicios, puedes pagar la luz, puedes hacer todo en esta misma zona, entonces te mueves menos en lugar de crear un problema. Perfecto, gracias. Nos queda un minuto, vamos a cerrar con Alejandro. ¿Puedo hacer rapidísimo un comentario? Es que tenía un follow-up que creo que vale la pena decir, perdón que te interrumpa. Creo que si buscamos las causas de los problemas y aprendemos a pensar más, podemos hacer cambios muy importantes. Seguimos muchas reglas, no pensamos, por ejemplo, dijiste una palabra hace ratito, dijiste politizar, luego cambiamos cosas y no le llamamos a las cosas por lo que son. Politizar lo que quiere decir es alguien tiene intereses personales, le vale madre todos los demás, nada más ve por lo que él quiere y a final de cuentas empuja y miente para a final de cuentas conseguir su interés. Eso lo hacen los políticos, pero lo hacen los empresarios, lo hacen los esposos, lo hacen las esposas y lo hacen los hijos. Si empezamos a llamarle a las cosas por lo que son y alguien que miente y está haciendo trampa para tomar algo o una ventaja y lo empezamos a notar y le llamas lo que es, no le llamamos politizar a que luego no sabes ni qué es eso. Entonces creo que socialmente, una, necesitamos empezar a pensar más y tener un pensamiento más crítico de evaluar y ver cómo estamos nosotros dañando, quién está dañando y cómo podemos pensar más como orgánicamente, que era lo que tú estabas diciendo. o sea, cómo vemos los efectos de esto y planeamos y evaluamos y lo que tú estás diciendo es, ¿por qué limitamos la altura si al final de cuentas ayuda? Y sigo una regla porque dicen un papelito y nadie se siente a evaluar y a pensar qué conviene más, aquí conviene más hacerlo alto. Entonces creo que socialmente podríamos empujar a encontrar más la causa del problema y evaluar mejor y ahorita estaba, que lo estaba escuchando, estaba pensando, ¿cuál es la bronca? O sea, ¿qué tendríamos que cambiar para que mejore en vez de nada más quejarnos de los problemas? Gracias, Jack. Y Alejandro, hablando todos al final de cuentas dijeron que si vivíamos en donde trabajamos y vamos al cine y demás, ¿tú qué opinas del tema de las famosas ciudades de 15 minutos? No creo que, no sé si ustedes en sus proyectos están considerando precisamente esos usos mixtos para aprovecharlo. Sí, definitivamente yo creo que ese es el futuro de ciudades tan densas como la nuestra, tendremos que emigrar a un esquema en donde busquemos generar esos centros de desarrollo en donde realmente no tengas que desplazar de mucho para poder hacer las distintas actividades como una solución al tema vial que tenemos importante dentro de la ciudad. Entonces, yo creo que cualquier proyecto hoy de escala mayor tendría que contemplar la integración de múltiples usos, obviamente en base a las posibilidades comerciales de la ubicación de cada premio, pero creo que ese será el futuro del desarrollo en Guadalajara. Muchas gracias a todos, Gonzalo, Jack, Gerardo y Alejandro y gracias por su atención, esperemos que hayan aprendido algo de lo que aquí hemos comentado. Gracias.